Música 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 Bueno no sé si me están viendo pero Me hemos pasado genial Literalmente Ahorita voy donde mi mami que Nos vamos a tomar unas fotos Pero o sea fue increíble Literalmente todo esto Me encantó Aparentemente nos vamos a quedar hoy En un hotel porque Vamos a coger dos días Entonces no sé me parece mucho la idea Porque uno disfruta Más me entienden Pero de verdad estoy encantada Con este lugar con los pecesitos Todo de este lugar me encanta Se los recomiendo Vengan a Costa Rica Si no son de Costa Rica Y pasen aquí Que está buenísimo Música 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 Ya estamos con mi mami Ya estamos aquí En el mar Y pues Le preguntaré a mi mamá Miren el agua como les decía Es súper transparente Me encanta Me encanta Pero bueno Vamos a preguntarle a mami Mami ¿Qué opinas de que ya lo habías en Youtube? Me encanta ya que eres una chica muy inteligente Con muchas chicas Cuidado con mi teléfono Y este Me gusta seguirte Bueno pues aquí estamos disfrutando Así que Ah bueno El es mi hermano El es mi hermano Tiene un año Se llama Anderson Pero bueno Sigamos Miki Poto Bueno Llegamos De la playa Pero nos vinimos Para un hotel Que tiene unos cuartos Demasiado llenos Bueno aquí estaba yo En el baño Pero Aquí estoy contando Mi familia Pero ni a Pablo Aquí Sí Bueno aquí está mi hermana En nuestra cama Tenemos una Mini refri Tenemos nuestros bolsos Tenemos el espejo Y En esta cama Está mi papá Mi mamá El bebé Que mi amor Es una cosa divina Sí Así Divina Pero Este sí Nos fue súper bien Mañana vamos a ir A otro lugar Vamos a ir a unas piscinas Entonces Para que nos acompañen Esperen a poco acá Ah bueno Sí Para que todos nos acompañen Y para que sepan Que Mañana Vamos a A ir ahí Y ustedes Me van a acompañar Y nada Bueno en primer lugar Las buenas noches Que descansen mucho Y nos vemos mañana En otro video Si Dios quiera Así que Bye